Este de aquí es el famoso crawfish, cangrejo de río. Algunas personas lo llaman langostino, lo que pasa es que depende mucho del país. Quiero que lo veas bien y si tienes tiempo me dejes en los comentarios cómo lo llaman en donde tú vives. Es crawfish aquí de Estados Unidos y cangrejo rojo de río generalmente en español o formalmente en español. Lo compré muchos, usualmente se prepara en grandes cantidades ya que se recomienda hasta un kilo y medio o más por persona. Porque básicamente lo que se come es solo la cola y aunque hay unos un poquito más grandes que otros pues no es como que sea esto el gigante de los ríos, ¿verdad? Estando en un ambiente húmedo pueden durar mucho tiempo fuera del agua, pero estoy viendo, revisando si no hay alguno muerto porque, mira, por ejemplo este a mí se me hace que ya no está vivo. Y no creo la verdad que haya muerto hace mucho, pero por aquello de las malditas dudas lo voy a descartar. Igual que con la langosta es mejor tenerlos vivos. Creo que solamente era eso. Voy a preparar con ellos el tradicional plato del sur de los Estados Unidos, específicamente Luisiana, el crawfish boil. Aquí tengo ya una olla grande con agua. Se suele usar un especial que tiene dos partes, una que es como tipo colador, pero no es necesario. Ahorita vas a ver cómo lo soluciono. La estoy poniendo a hervir a fuego alto y voy a comenzar a sazonarla. Cabe mencionar también que en esta preparación específicamente no se acostumbra a usar el agua o el caldo. Lo que voy a preparar ahorita solamente es para darle sabor a lo que nos vamos a comer. Comencé cortando por la mitad dos cabezas de ajo, dos naranjas, dos cebollas y tengo aquí unas cuatro o cinco varitas de apio que voy también a picar. Aquí en lo que comienza a hervir el agua incorporo todo esto para que vaya soltando su sabor. Y no es que no se pueda tomar el caldo que resulte. Te digo, es cosa solamente que se acostumbra a descartar. Voy a meter también dos limones completos. Si yo pretendiera tomarme el caldo, solamente le pondría el jugo sin la cáscara porque eso es lo que amarga. Unas hojitas de laurel y los sabores secos o en polvo, comenzando con suficiente sal. Pimienta negra también en polvo. Igual ya le puse ajo, pero como quiera un poquito de ajo granulado. Esta es paprika suficiente, suficiente. Así lleva de mucho. Y lo mismo de la cayena, cayen pepper, algún chile molido, incluso un chile entero fresco. Lo que acabo de hacer es simular un sazón estilo cajun. Uno perfectamente lo puede encontrar en el supermercado. Hay de varios tipos. Este es el que suelen usar todos para la preparación. También está la versión líquida, como un tipo concentrado. Mira, acá hay otro. Ahí lo dice. Cajun. Pero yo lo hago así, más natural, digamos, para ponerle mi gusto, mi color. O por si no tuviera a la mano esos que te acabo de mostrar. Esta sería la versión casera, pues. Mezclo todo muy bien. Y una vez quiero probar cómo va esto. Todavía siento que le hace falta un poco más de sal. Tapamos y dejo hervir por al menos media hora. O más, para sacarle provecho a todo lo que ya agregué. Cuatro ingredientes básicos lleva este plato. Número uno, el elote. Que puede ser maíz normal blanco, el que conocemos en México. Yo estoy usando este amarillo. El gringo se coce más rápido y es el tradicional acá. Segundo, la salchicha ahumada. Res, puerco, cocodrilo, lo que quieras. Yo tengo estas de res que ya viene cocida. La voy a ir cortando así en trozos, no muy pequeños. Le va a dar un sabor riquísimo al final, vas a ver. Para el detalle que te decía de la olla, voy a usar estas mallas de tela para caldo. Se utilizan precisamente para cocer ingredientes que queremos separar del resto del agua. Yo ya las había usado cuando preparé el caldo de pescado y voy a ocupar tres esta vez. Una será para la pura salchicha, ya que no se mete todo al mismo tiempo. La segunda carga va a ser del elote que corté ahorita. Y el tercer ingrediente de los cuatro, que son las papas. Preferentemente de estas pequeñas, las partes que ves medio pelonas es porque le quité unas impurezas que traía. Pero todo bien, estos dos ingredientes sí van a ir juntos. Que de hecho es lo primero que voy a agregar al agua, que ya ha estado hirviendo un buen rato. 10 minutos y regreso. Aquí quiero hacer un paréntesis para mostrarte una cosa. Tengo el ejemplo con el cangrejo que descarté. No muestra ya ninguna señal de vida y por eso te voy a decir cómo limpiarlo si quieres. Y digo si quieres porque esto nadie lo hace, no es necesario. Pero al igual que el camarón, también este tiene una tripita. De verdad, repito, esto nadie lo hace porque ni sabe feo ni es veneno. Pero bueno, al final de la cola, si abrimos ves que son como unas 5 aletitas, no sé cómo llamarlo. Tomo la del centro y como que voy despegando a los lados con los dedos sin mucha fuerza. Simplemente es quebrar un poquito para poder jalar. Y solita va saliendo. Es todo. Pero yo la verdad lo hice con este porque aunque digas que qué hipócrita, se me haría muy cruel hacerlo con uno que siga vivo. Y ya pues la carne de la cola, esto es lo que nos vamos a comer. Pero eso ya es más adelante. Fue un spoiler nada más. Ok, pues se han pasado 10 minutos. Ahora sí viene la salchicha. Esta lo que va a hacer es soltar una grasita bien, bien rico. Tapamos igual. Lo único que me va a hacer falta es el crawfish. Pero necesito enjuagarlo antes. La verdad es que no viene muy limpio. Viene natural más bien, pero se recomienda si puedes darle una limpiada. Así como lo estoy haciendo yo con pura agua natural. Mira el color con el que sale. Este proceso yo lo repito una o dos veces más. Te digo, solamente para que esté más limpio. Que no traiga tierrita. Ya enjuagados pues simplemente los paso igual dentro de la malla, dentro de la tela. Esto es lo último que agregamos al agua. Estuvieron entonces 10 minutos el elote y la papa. Luego 10 minutos la salchicha. Y 10 minutos el crawfish. Dando un total de 30, 20 y 10 respectivamente. Yo le quise dar nada más 7 minutos en este último paso. Porque como no es mucho, no quiero que se me vaya a sobrecocinar. 7 minutos, apago y puedo dejar todavía ahí dentro unos 5 minutos más reposando. Ahora sí, y gracias a que usé las mallas, no tengo que colar todo esto y andar batallando. Empezar a escoger lo que sí, lo que no. Simplemente voy retirando cada una de las tres o algún otro ingrediente que le haya metido. Como champiñones, camarones. Pero estos son los 4 de ley y con los que quedas perfecto. No es necesario agregar nada más. Todo el resto se puede descartar. O si quieres, adelante. Pero lo más probable es que tenga un sabor bastante fuertecito. Aunque veneno no es. Déjame lo muevo ya para servir. Y aquí la opción clásica es una mesa larga donde extendemos papel periódico. Todo se sirve al centro. Se cubre la mesa, la gente alrededor y se deja caer para que cada quien vaya agarrando. A mí se me hizo más práctico conseguir esta charolita. Que aparte yo hice bien poquito. La verdad esto es casi para dos personas como máximo. Y ahora sí, esto es lo que me gusta a mí. Es algo bien casual. Checa lo bueno de usar la pimienta molida. Se queda como que en los ingredientes, el sabor. Bien casual, te digo. Es sentarse con tu bebida fría. Extender la mano. Una cosa botanera. Como para ir pelando. Disfrutando de esta belleza. ¿Cómo se come pues? Ahí te va. Agarras tu cangrejito. Separamos la cabeza de la cola. Aquí hay un montón de sabores. Hay gente que se la come. Otros nada más la hacen para un lado. No es que te la tengas que comer completa. Sino que tiene mucho jugo. Tiene mucho sabor. Y la cola, nomás la pelas cual camarón. Y ahí lo tienes, papá. Para adentro, completito. Nada más que joyita. Literalmente, joyita. Que es muy poquito. Pero el sabor es delicioso. Fuera de eso, las tenazas. Hay carne, pero es tan poco que casi nadie se las come. Qué rico, ¿no? A mí me encanta comer así, la verdad. Con las manos, nada complicados. Así de fácil, papá. El sabor, para mí, es así. Una combinación entre langosta y camarón. Bien, bien rico. Digo, tú sabes que yo amo totalmente todo lo que viene del mar. Espectacular. Delicia. Botanera. Rico, güey. Todo muy, muy rico. Lo que yo te decía hace rato de limpiarlas es muy sencillo también. Si quieres. Yo nunca he visto que alguien lo haga. Pero si quieres es tan fácil como te mostraba. Mira, jalas y es todo. Como que despegas la letita en medio con cuidado porque es muy frágil. Sí se tiene que romper, pero no muy duro. Y no se ve muy bonito. Esa es la realidad. Yo lo muestro por si alguien lo quiere hacer. Más cuando se rían de ti, no vengas a decir que yo te dije. Un poquito con salsa. Bendición. De mis cosas favoritas, me sabe bien rico. Esta combinación de elote, salchicha, el crawfish. Impresionante, güey. Impresionante esta combinación de estos sabores. Una chulada, 100% recomendable con salsa tabasco. Papita, suave, bien cocida. Una mantequilla, mantequilla totalmente. Satisfecho, pero sobre todo contento es como termino este video. Un verdadero placer manjar. Espero de verdad que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que cualquier cosa me lo puedes decir abajo en los comentarios. En la descripción hay más información. Están mis redes sociales, productos que utilizo. Y nos vemos pues en el siguiente video. ¡Gracias!